¿Qué tal familia? Buenas noches. Qué bueno que estás ya listo, estás atento para continuar con nuestro estudio Las Bendiciones del Cristiano. Así que te invito a que estés atento, no te despegues. Vamos a ver algunos puntos que son muy importantes, que esto habla de que es una bendición a nuestra vida, pero también habla de que hemos obedecido y estamos practicando la palabra de Dios y eso muestra también que somos salvos. Así que vamos a ver el siguiente punto que es la devoción diaria, pero vamos a orar para empezar, ¿te parece? Dios en Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, te alabamos, Dios, gracias porque nos das la oportunidad de estar escudriñando tu palabra, de estar estudiando, de estar hablando tu palabra, Señor. Así que Dios, te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos guíe, que nos dé el entendimiento y la sabiduría para que podamos hablar tu palabra, Señor, y que sea escrita en los corazones de quienes los escuchan, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver la devoción y déjame decirte que el servir al Señor Jesús es una responsabilidad. No te voy a decir que es una gran responsabilidad, verdad, pero que sí debe de serlo, ¿sí? Y que debemos llevar a cabo no solamente el domingo en la iglesia, ¿verdad? Sino todos los días de nuestra vida. Debemos tener nuestro devocional en casa, escoger un horario, un lugar para que podamos tener nuestro devocional estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Compartiéndola con nuestra familia. Asimismo nos alimentamos todos, nos edificamos todos y además Dios está ahí. Recuerda que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Entonces es importante tener esto porque además los hijos cuando te ven, que estudias, cuando ellos miran que estás predicando la palabra de Dios, ¿sabes qué? Les estás enseñando que también tienen que ser seguidores de Cristo, que sean, que tienen que estudiar y escudriñar que la palabra de Dios todos los días de su vida. Así que nosotros somos ejemplo. Es importante que como padres tomemos como cabezas de hogar, tomemos estos tiempos, estos devocionales con nuestra familia, ya que ello nos va a traer que esa bendición, ¿sí? De practicar la devoción diaria, ¿sí? No como algo religioso, sino que debemos tener la devoción, el amor por la escritura, ¿sí? El amor por nuestra familia y asimismo que tomar esos tiempos para edificarnos todos, toda la familia. Aparte, en la iglesia no debemos de faltar porque también hay que somos bendecidos. Ahora, la devoción diaria debe caracterizar a los que ya han o hemos obedecido y estamos practicando la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, por ejemplo, al escudriñar las escrituras cada día, ¿cuántas ocasiones, cuánto tiempo tomas para estudiar la palabra de Dios? Un minuto, dos minutos, o muchas veces empiezas a leer y ya empiezas a bostezar y ya te está dando el sueño. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos esa dedicación o no lo practicamos todos los días, no tenemos el hábito de hacerlo. Así que debemos de tener como un ejercicio diario de por lo menos leer un capítulo diario. Un capítulo diario lo podemos leer, sí, pero no nada más es de leer, sino también es de analizar, comprender, pedir sabiduría a Dios, sí, para que podamos entender y practicar la palabra de Dios. Es importante cuando nosotros lo entendemos, lo llevamos a la práctica y sobre todo ser ejemplo para nuestra familia. Así que si haces esto, tienes una devoción con Dios, con la palabra. Otro punto es que orar día tras día, es decir, todos los días de nuestra vida debemos permanecer, ¿qué? Orando. Es decir, no te digo que te estés orando todo el día, estés de rodillas mediodía, sino que debes de tomar tu tiempo, un espacio, sí, un rincón, así como nos dice la palabra que entres al aposento, ores a tu padre en secreto y tengas esa relación con Dios. Pero es algo que debe de haber ya un hábito en nuestra vida. Debemos estar orando. Hay mucho por qué orar. Orar por la iglesia, por los hermanos, los que tienen necesidad, los que están pasando alguna enfermedad, ahora con lo del COVID o escasez. Debemos estar orando por ellos y además nada más orar, sino que ya vimos en el estudio pasado que debemos de ser generosos también con ellos. Ahora, otro punto es velar cada día, es decir, estar atentos, sí. La palabra de Dios nos enseña que debemos de estar atentos, debemos de estar alerta siempre. Por ejemplo, cuando tú estás durmiendo en la madrugada y oyes un ruido fuera de casa, luego te levantas y estás atento, ¿verdad? A ver qué pasa, qué está sucediendo. Así debemos de estar alerta, velando cada día en las escrituras, en la oración, porque eso nos va a dar el discernimiento para que podamos tener esa devoción, ese amor por la escritura y además vamos a estar alertas. Dios nos da el discernimiento a través de su palabra. Por lo tanto, nos dice velar cada día y al velar también es que para que no entremos en tentación, ya lo veíamos también. Ahora, otro punto en el cual te das cuenta si estás haciendo tu devocional es cargar nuestra cruz día tras día. Verán, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, sí, el que quiera ir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, sí, y debemos de cargar nuestra cruz. Sí, a veces nos cuesta, a veces es difícil, a veces el trabajo, a veces otras cosas que nos quitan más tiempo, ¿verdad? Y preferimos a lo mejor cargar otro tipo de cruz y no la cruz que nos dice la palabra de Dios. Sí, niégate a ti mismo, sacrificate. O sea, no un sacrificio que tengas incluso que sacrificar tu vida, no. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que ir a la iglesia, levántate temprano con gozo, anima a tus hijos, a tu familia y deja el sueño a un lado. Sí, el que te va a bendecir es Dios. Así que es importante cargar nuestra cruz cada día de nuestra vida. Eso nos va a identificar que estamos teniendo una relación, un devocional con nuestro Dios y además nos está caracterizando que somos salvos. Recuerda que las bendiciones del cristiano, cuando nosotros las practicamos, muestran que somos salvos y que estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Así que en eso te darás cuenta, cuando lo practiques, que estás llevando un devocional con Dios, con la Escritura. Otro punto también que nos enseña es que debemos exhortarnos unos a otros día tras día, ¿verdad? Y es que sabes dónde lo vas a hacer, en tu hogar. Como cabeza de familia tienes que exhortar a tus hijos a que hagan y practiquen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante para su vida. Ellos también tienen que cargar su cruz. Deben de cambiar cosas, deben de ser transformados. Por lo tanto, si tú eres ejemplo para ellos, ellos también lo van a hacer. Así como Cristo es nuestro ejemplo y tratamos y nos esforzamos ser ejemplo también para nuestros hijos. Así que, incluso en la iglesia, si ves a un hermano que está practicando otras cosas, debes exhortarlo, ¿qué? Con amor. Oye, hermano, ¿sabes qué? Debemos de practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Únicamente la palabra de Dios. Todo es con amor. Recuerda que Cristo nos enseña con amor. Otro punto en el cual te vas a dar cuenta es que cuando predicas el Evangelio día tras día, en tu trabajo, cuando vas con la comadre, cuando vas de visita, debes que practicar la palabra, vivirla y además hablarla a los demás para que otros también conozcan el Evangelio de Dios y lo obedezcan y sean salvos, ¿sí? Debe de haber ese gozo cuando lo hacemos, cuando lo practicamos. Y además de nos va a ver, esa es la verdad, se te va a ver cuando practicas estas cosas, ¿sí? Y muchos te lo van a decir. Oye, pues la verdad es que te ves diferente, no te preocupa nada, estás contento, estás alegre. Sí, ¿por qué? Porque practicamos la palabra de Dios, está el gozo. Otro punto es que ser santos cada día, apartados para Dios, apartados del pecado, apartados de muchas debilidades, de cosas que nos hacen daño y muchas otras cosas más que en las cuales podemos dar a conocer que somos bendecidos, ¿sí? Y busca tener ese devocional con nuestro Dios. Además, la devoción del cristiano debe, se debe ver a primera vista, ¿sí? Ya que Dios nos da la oportunidad, el privilegio de acercarnos a Él. Es como un niño cuando se siente aterrado, tiene miedo, y tú vas hacia Él, lo abrazas, ¿y qué sucede? El niño se le olvida, se siente seguro, se siente defendido por su padre, ¿verdad? Porque le da ese valor. Ahora, y esto debe, cuando nos acercamos a Dios, es decir, para luego compartir su palabra, ya que estudiamos, ya que somos obedientes a su palabra, la llevamos a compartir, ¿sí? Y así mismo otros también tengan la oportunidad, el privilegio de ser bendecidos. Ahora, si vemos los primeros cristianos debieron haber trabajado, y la verdad es que trabajaron muchísimo, y sirvieron mucho cada día a otros hermanos, ¿verdad? Y esto vemos los apóstoles, y esto lo vemos también por los resultados que ellos tenían, y lo vemos en Hechos 16.5, donde dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaba de número cada día. ¿Te das cuenta? Esto es lo que debe de haber, deben de ser confirmados en la fe, para eso Dios te está preparando, para que hables la palabra, para que les lleves el evangelio de salvación. Ahora, otro punto que vamos a ver es el fervor evangelístico. Y esto nos dice que cuando hubo una gran persecución en Jerusalén, ¿sí? Y los discípulos tuvieron que huir, se fueron de la ciudad, ¿sí? Con el mensaje de salvación, no solo en sus corazones también, que en los labios, iban hablando, iban compartiendo la palabra de Dios, no se quedaban callados. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 8.5, donde nos dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, les predicaba a Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nosotros donde vayamos, debemos, ¿qué? Hablar de Cristo, hablar el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa a todo el mundo que muchos sean salvos. Eso es algo tan importante que Dios nos enseña. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra, ¿sí? Y ya lo vemos aquí, Felipe, ¿sí? Descendió a Samaria, ¿y qué? El único que hablaba, ¿qué? De Cristo, hablaba, predicaba a Jesucristo. A su Señor, por lo tanto, es nuestro Señor y debemos, ¿qué? Hablarlo. Debemos de darlo a conocer. Ahora, fíjate en esto. Y es que las personas que son salvas, o somos salvos de nuestros pecados, no pueden dejar de decirle a otros sobre esto, este maravilloso, este grande acontecimiento, ¿sí? Y todo esto es para que Dios les dé también la salvación a otros. Así que es importante, es una responsabilidad que nosotros tenemos para hacerlo, para hablar y no quedarnos callados. Porque fíjate, por ejemplo, hay veces que hacemos otras cosas, ¿sí? O podemos decirle a otra persona que se siente mal o le duele este, le duele el otro. Incluso le das unos remedios o le hablas de productos o medicamentos que consideramos que son buenos o que le van a hacer bien, ¿sí? Incluso animas a la gente a que lo tome, a que los utilice, ¿verdad? ¿Por qué no ahora que es más importante, sí? Es que tengamos o que hagamos esta relación del evangelio con otras personas. Y no es que nosotros las tengamos que convencer, Dios les da el convencimiento. No debe de haber un solo cristiano que no hable a las personas la importancia y la necesidad del mensaje de salvación de Dios. Es un mensaje de Dios. Es más, es una ordenanza que Dios nos ha dado ahí en Mateo 28. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, por ejemplo, esto también algo que podemos ver en Hechos 5, 42, donde dice Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban enseñar y predicar a Jesucristo. Por ejemplo, vemos a los apóstoles, vemos a Pablo predicando a Cristo Jesús, dando hechos, pruebas contundentes de Jesucristo. Es importante que nosotros hablemos para que muchos sean confirmados que en la fe, para que muchos sean añadidos que a la salvación que Dios quiere. Además, recuerda que es una bendición para tu vida. Otro punto que vamos a ver es la defensa de la verdad. Pongamos mucha atención en esto. Cuando tú defiendes una verdad, cuando tú sabes que estás en lo cierto y que no estás mintiendo, haces todo por defender tu verdad. Dime, ¿no es así? ¿Verdad que sí? Sí. Y cuando estás mintiendo y quieres pasarlo a una verdad, sabes que no va a ser así, porque estás consciente que estás mintiendo. Una mentira no la puedes defender, no puedes tener bases para defenderla. Pero una verdad, sí. Y mucho mejor y más importante, la verdad de la palabra de Dios. Sí, sí podemos hacerlo con mayor razón. Ahora, debemos que aquellos que ya hemos sido salvos, somos obedientes a la verdad, amamos la verdad y además, ¿sabes qué? Debemos de estar listos, ¿para qué? Para defenderla. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, porque cuando tú la compartes con otra persona y esa persona te empieza a hacer preguntas y te dice, ajá, y dime dónde está escrito, dónde dice, o sea, lo tenemos que mostrar. ¿Por qué? Porque es la verdad de Cristo, no tu verdad. Así que debemos de estar preparados siempre para defender la verdad de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesús. Es muy importante estudiar la palabra, ya que solamente con la misma palabra vamos a defender la única verdad. La misma palabra de Dios habla por sí sola, no para no ser engañados. Esa es la verdad, para no ser engañados y asimismo no engañarnos a nosotros mismos. Es importante tener muy claro y preciso versículos ya aprendidos, dónde los dice, en qué capítulo, en qué libro están, en qué verso. Debemos estar preparados. Es importante defender esta verdad. Así como Pablo lo hizo hasta que murió. Nuestro Señor Jesucristo nos da un claro ejemplo de ello. Habló de una verdad contundente con su propia vida hasta la muerte. Así que debemos tener también nosotros, tener pleno conocimiento de la verdad de Dios para que podamos hacer frente a otras, a las mentiras que el diablo quiere meterle a la gente. Y para eso estamos nosotros. Dios nos da esa bendición de defender esa verdad. Nos da el privilegio de hablar su palabra. Por lo tanto, debemos memorizarla también. Así que, otro ejemplo es que en el libro de los hechos, vemos cómo los enemigos de la verdad se levantaron para disputar con Esteban. ¿Recuerdas este pasaje con Esteban? Que fue muy fuerte, muy agresivo hacia él, incluso Esteban hablando de una verdad, la única verdad de Jesucristo. Y otras personas lo vemos, cómo lo empiezan a atacar, le empiezan a decir. Y mira, vamos a leer en Hechos 6, del 9 y 10, dice, Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El espíritu de Dios estaba con Esteban y Esteban hablaba con Denuedo y les hablaba y ellos no soportaban esa verdad, por lo tanto, esto es lo que nos muestra esta escena donde nos hace mención en el Nuevo Testamento. Pero hubo algo que hicieron a Esteban y tú lo sabes, lo mataron a pedradas por hablar la verdad. Tuvo esa persecución, tuvo alguna muerte muy fea. Sí, incluso estaba Saulo, verdad, que las ropas cayeron a sus pies. Ahora, en México tenemos una palabra o una expresión muy popular, ¿no? Cómo les diríamos, montoneros, gandallas, ¿verdad? Se pasaron de lanza con Esteban, ¿verdad? Entonces, y esto es precisamente lo que eran estos enemigos de la verdad, ¿sí? Que atacaron a Esteban. ¿Cuántos habrán sido? Fueron muchos los que atacaron a Esteban contra uno solo. Pero ese uno solo defendió la verdad hasta su muerte, hasta morir, ¿sí? Y qué es lo que nos enseña. Sí, vamos hasta tener persecución, vamos a tener aflicciones, sí. Sí, pero ¿sabes de qué? Tu recompensa es que vas con Dios y si padecieres hasta morir, ¿sabes dónde vas a estar? Con Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a tener temor en hablar la palabra de Dios? Debemos de tener claro, por ejemplo, Esteban habló esta verdad, fue valiente, defendió hasta el último momento de su vida, ¿sí? Así que debemos de hacerlo. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos recuerda todo lo que hemos leído, escuchado de la palabra de Dios. Debemos de pedir sabiduría a Dios, ¿sí? Recordemos que el Espíritu nos va a recordar la palabra de Dios, pero también debemos de estudiar la palabra de Dios para defender la verdad de Jesucristo, ¿sí? Por la sabiduría y el Espíritu con que hablaba, podemos estar seguros de que presentó argumentos claros y contundentes. ¿Quién? Esteban, en cuanto a Jesús, que era el Mesías anunciado. Esteban ganó el debate, ¿qué crees? Entonces, sí lo hizo, ¿por qué? Porque habló la verdad de Jesucristo, no su verdad. Habló la única verdad que existe en la Biblia, es la palabra de Dios y la defendió hasta morir, ¿sí? Sí ganó, sí, claro que sí. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás listo para defender esta verdad, sí? Y incluso tener pruebas suficientes y contundentes para anunciar a Jesús, ¿estás listo? Y si no estás listo, te invito a que te prepares, a que estudies, a que aprendas, memorices versículos, y que cuando sea el momento de defender esa verdad, estés abierto, estés plenamente con la sabiduría, con el Espíritu de Dios para que defiendas la verdad y puedas hablar con denuedo. Es importante estar preparados, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Así que, al final de la defensa de la verdad, le costó la vida, sí le costó la vida a Esteban. Era un excelente cristiano, sí, un excelente cristiano. Sin embargo, su ejemplo nos exhorta a nosotros a defender de la misma manera la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Recordamos que la defensa de la verdad acompaña también que la salvación, eso es lo que va a demostrar también. Es decir, no tenemos que demostrar a todo mundo que yo soy esto, yo soy el otro. No, con nuestros hechos van a hablar más que mil palabras. Así que, vemos en Primera de Pedro 3.15, mira esto lo que te digo. Nos dice, Debemos estar preparados para presentar defensa con más sedumbre, es decir, con amor, a todo aquel que os mande razón. Debemos estar preparados, es importante. Por ejemplo, si tú en tu trabajo, si no tienes la experiencia, si eres soldador, si eres carpintero, si eres lo que sea, si no estás preparado para hacer ese trabajo, vas a hacer un mal trabajo. Es importante prepararse primero, para luego salir y darle duro a la chamba. Es importante, ahora, en la palabra de Dios es importante estudiarla, retenerla y presentar la verdad a quien nos mande razón. Es decir, a quien nos pregunte, a quien no vamos a debatir, no vamos a entrar, no, nada de eso, sino tenemos que hablar únicamente la verdad. Por ejemplo, en Primera de Pedro 3.17 nos dice, Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Es mejor que padezcáis si estás haciendo el bien, si estás hablando la palabra de Dios, si estás memorizando versículos, si estás compartiendo la palabra. Es mejor que estar haciendo el mal, ¿no lo crees? Otro punto es la persecución, precisamente. Efectivamente, la persecución puede ser una cosa que acompaña o pertenece a la salvación. Es algo que es una bendición, y tú vas a decir, ¿qué onda? ¿Por qué una bendición? No, no, si estoy perseguido, tengo persecución y tengo problemas. Bueno, es una bendición, es una bendición, porque esto muestra que eres salvo, va acompañada de la salvación. Así que, no tengas miedo, no tengas temor. Dios está contigo, dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿por qué no vamos solos? Él habla también por nosotros. Nosotros no podemos pretender ser verdaderos discípulos de Cristo si no estamos dispuestos a padecer. Por ejemplo, Pablo padeció terriblemente. Fue golpeado, encarcelado, incluso de las sinagogas lo sacaron a patadas, pensaron que estaba muerto. O sea, dime, esta es una persecución, es algo terrible. Debemos estar dispuestos a padecer. Padeces por Cristo. Muchas veces padecemos, o los que se toman las botellas de alcohol, al otro día están padeciendo en vano, en balde, sin ningún beneficio. Imagínate padecer por Cristo. ¡Guau! Es una gran bendición, ¿no lo crees? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo, Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, si vamos a tener persecución, que sea, como ya lo vimos, haciendo qué? El bien, hablando la palabra de Dios. Eso es algo que vale la pena. No tener esa persecución porque ya estoy buscando problemas, porque ya me peleé con el vecino. En vez de hablarles la palabra de Dios en estos tiempos que es tan importante que muchos conozcan la verdad y tengan esa paz, sean confirmados en la fe y sean añadidos a la iglesia, sean añadidos a la salvación. Es tan importante que nosotros estemos preparados. Ahora, los hermanos del primer siglo sufrieron mucho a consecuencia de la persecución. Sí, perdieron tranquilidad, sus bienes, familia y aún sus propias vidas. Entonces, ¿por qué debemos de temer? Sí, recuerda que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo te animo a que hables la palabra de Dios. Ahora, en nuestros días tal vez no tengamos la posición del gobierno que ellos tuvieron, pero aún así debemos estar dispuestos a sufrir. Hay muchas maneras en las cuales los cristianos de hoy en día pueden sufrir por causa de nuestra fe. Muchas maneras. Te cierran la puerta, te escupen, te dicen muchas cosas. Eso es padecer, pero ¿sabes qué? Tú tranquilo, tú tranquilo, debes demostrar lo que eres. Lo importante es que estemos siempre preparados y dispuestos sabiendo que en la persecución hay bendición de Dios. Y mira en Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así los persiguieron, los maltrataron, les hicieron muchas groserías. Así que vamos a padecer, sí, pero somos bienaventurados, felices, gózate porque pudieras tener persecución a causa de la justicia, a causa de hacer el bien, a causa del evangelio. Gózate. Así que es una bendición, sí, es una bendición. Ya lo vimos, pero debemos, lo importante de todo esto y como conclusión, tenemos que estar preparados, sí, el ser bendecido a través de estos puntos, damos muestra que tenemos nuestra salvación, sí, que vamos a tener persecución, sí, pero sí es por causa de la justicia, sí es por causa de la fe, sí es por causa de llevar el evangelio a otras personas, que sea la palabra de Dios, porque entonces vas a decir, valió la pena el que me hayan cerrado la puerta, el que me hayan golpeado, el que me hayan hecho esto. Pero es por Cristo, es por el evangelio de Dios. No porque amaneces todo crudo en estos días y padeces, no, ya está, ya no aguanto esto, ya no aguanto el otro. Eso, eso, eso es mundano, eso te enferma, te hace muy mal. La palabra de Dios te edifica y te da vida, que además nos las da en abundancia, nos da una vida eterna. Por lo tanto, querido hermano, hermana, estos diez puntos que con estos concluimos acompañan nuestra salvación y para ello tenemos que vivir cada punto, cada de lo que hemos estado viendo, sí, lo que practicaban los apóstoles, lo que la palabra de Dios nos enseña, queremos presentar defensa a todo aquel que nos mande razón, debemos de ser justos, debemos de guardar nuestra santificación, debemos gozarnos, ser hospitalarios, sí, todos estos puntos hablan de que somos salvos, sí, y que debemos de gozarnos. Tu vida refleja que eres salvo, sí, si practicamos estas cosas, ojalá que así sea, sí, y si no yo te invito a practicarlas, sí, a que veas estos videos, te pido que compartas, sí, para que muchos sean edificados también, sí, Dios quiere bendecir tu vida, sí, y la única, o lo único que Dios espera es que nosotros tomemos esa decisión, esa iniciativa y ponerlos por obra, hoy, desde hoy. Así que, que Dios les bendiga, es una bendición para mí compartir la palabra de Dios, y vamos a orar para terminar. Padre en Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por ser tan generoso, tan bueno, Dios eterno, porque nos muestras tu palabra de una manera tan clara, Señor, y que aún, Señor, si llegamos a padecer por tu causa, por la causa de tu palabra, Señor, tú nos dices que es una gran bendición, Señor, y aún tu palabra nos enseña que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Por lo tanto, Señor, nos gozamos contigo, nos gozamos con tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de estar delante de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo que los días miércoles 8.30 estamos con Segunda de Reyes. No te lo pierdas, es importante. Dios siempre busca edificar tu vida a través de su palabra. Los días jueves 8.30 tenemos las bendiciones del cristiano. Y como ya lo vimos, somos muy bendecidos por Cristo, por la palabra de Dios. También en los días viernes 8.30 tenemos a prueba de fuego con nuestro hermano Jerry, ¿verdad? Y lo que Dios busca es que matrimonios sean edificados, sean cimentados. Y si hay algo que corregir, hagámoslo por amor a nuestra esposa. Los días sábados tenemos familia Kitsa a las 12. También tenemos las cualidades del cristiano el día sábado 8.30. No se lo pierdan, ¿sí? Es importante saber nuestras cualidades y cómo debemos conducirnos. Que Dios les bendiga.